En los únicos congresos en los que ganamos todos, si las cosas van bien, son los congresos donde se estudia cómo combatir la enfermedad, donde se puede globalizar un poco la solución ante la enfermedad. Por tanto, sí, les deseo que les vaya a ustedes muy bien. Creo que si hay algo que nos va a unir a los habitantes de unos países y de otros, a los iberoamericanos, no hace falta que ya estamos unidos por lazos de hermandad, pero si hay algo que nos va a unir en el futuro, si hay una lucha por la que merecerá la pena en el futuro pelear, es sin duda ninguna por el acceso justo a la medicina, a la salud, porque no haya diferencias ni fronteras realmente ante la salud. Este es un reto que supera a la izquierda, supera a la derecha, que vale para los católicos, que vale para los musulmanes, que vale para los judíos. En definitiva, es un reto el de que no haya fronteras para la salud, muy propio de una ciudad como esta, que acumula y puede decir que ha sido testigo de todas las culturas de los últimos 2.000 años. Y todas han predicado un mundo mejor y es imposible que haya un mundo mejor sin una mejor salud. De manera que, bienvenidos a Toledo y muchísimas gracias.